Quiero presentarles a dos mujeres extraordinarias y muy destacadas. Una es Michelle Ferrari, que es presidente del Women Economic Forum Iberoamérica y también es CEO de una organización que se llama Great Culture to Innovate. Y por otra parte a Odile Cortés, director operativo de Integrarse. Y en primer lugar, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Pedro. Mucho gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Hola, Odile. Quiero decir que estuvieron en una reunión en la que Kamala Harris invitó a mujeres destacadas para hablar justamente de las condiciones en las que se encuentran los nichos de trabajo para la mujer y las oportunidades que hay en este mundo. En algo que desde mi punto de vista, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, ya no tendríamos que hablar de problemas de género, pero el hecho es que sigue habiendo esta problemática. Yo quisiera que nos contaran ante el buen ejemplo de Kamala, que Kamala es un ejemplo de que la mujer no tiene límites para llegar a cualquier punto de la administración, ya sea pública o privada. ¿Cuál fue su experiencia? Y yo quisiera, Michelle, que me dijeras, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que viste y qué fue lo que se vivió ahí? Pues mira, yo creo que fue una experiencia extraordinaria. Pedro, la verdad es que lo que acabas de mencionar sobre Kamala es una persona muy cercana. La reunión fue llevada muy centrada en el tema de un interés muy genuino por parte de ella y auténtico, te diría, en todo el impacto que ella sabe que puede tener el empujar y seguir trabajando sobre la equidad de género en todos sus aspectos. Porque recordemos que la equidad de género tiene varias aristas donde hay que trabajar en muchas de ellas, algunas con más prioridad que otras. Sin embargo, lo trae en la agenda, lo trae en la agenda tanto personal como pública, yo diría, y es algo que definitivamente ella sabe que tiene, con el poder que tiene, puede influir en. Y va a solamente invertir en emprendedoras, buscando también seguir abriendo este paso para nuevas generaciones que vienen. Y pues, ¿qué te digo? La verdad es que es una esperanza importantísima para todas las mujeres y en general, diría, para las sociedades. Porque entre más trabajemos en esto, mejor estará la economía, mejor estarán las sociedades, las comunidades y muchos indicadores que están impactando hoy en el mundo de la mujer. Y es lo correcto por hacer, además. Ahora, yo quisiera preguntarle a Odile Cortés sobre, en algunos lugares del mundo, los temas de género están mucho más avanzados que en otros. En América Latina hay un rezago, desde nuestro punto de vista, pues, explicable por nuestra idiosincrasia, por nuestra historia, pero es algo que debemos de superar. Y obviamente se habrá hablado de las diferencias que hay entre algunas naciones y otras sobre este tema. ¿Se platicó del asunto, Odile, o lo vieron, me imagino? Fíjate que sí, y creo que más bien hablábamos de las similitudes, ¿no? Justamente ella empieza esta interacción con nosotras contándonos desde su perspectiva, desde su país, lo que encontraba de diferente. Y lo que comentamos es, pero no es tan diferente en otros lugares, ¿no? No importa si tú crees que la paridad salarial es un tema, en Estados Unidos lo es, en México y lo es de México para abajo. Entonces, creo que como bien empezaste tú, Pedro, comentando, es lamentable que vivamos en un mundo en el que la mitad de la población no tiene el mismo nivel de desarrollo, ni siquiera hace sentido económicamente que sea así. Pero es algo que todavía compartimos con fuerza, ¿no? Ciertamente hay un tema de la cultura latina que hay también que cambiar. Hablábamos con la vicepresidenta sobre este ecosistema que debe haber alrededor de las mujeres, donde no nada más es que la mujer se desarrolle, sino que el ecosistema que la rodea permita que se desarrolle. Pero eso parece ser válido en cualquier país. Incluso esos que comentabas que tienen mayores igualdades de género son países que han trabajado mucho en cambiar la cultura antes que cambiar la ley, antes que no basta con hacerlo en papel, necesitamos hacerlo a nivel cultural. Y eso en América Latina y en Estados Unidos también es algo que todavía nos falta por hacer. Ahora, Michelle, también pienso que, Michelle Ferrari, que desde el punto de vista de gobiernos, los gobiernos y los congresos tienen que proponer marcos referenciales de ley que le den un impulso a esta igualdad de género para que haya una base de políticas públicas que le permitan a la sociedad adoptar estas fórmulas de una manera mucho más asertiva, mucho más fácil, mucho más amigable y hasta obligada, ¿no? Es correcto. Yo creo que lo que acabas de decir, la parte de obligada es como la ecuación que va a hacer que funcione. Porque, como bien dice Odile, no es cuestión de ponerlo en papel. Lo hemos visto, ¿no? Hay un par, dos o tres políticas públicas andando por ahí ahora que francamente no se ven reflejadas en la realidad, ¿no? De lo que se vive dentro de las organizaciones o en el mundo de negocios, ¿no? Entonces, creo que hay una falta todavía de madurar esto y trabajar muchísimo en esta parte cultural que todos sabemos que la parte cultural toma más tiempo. Así que hay que también buscar otros atajos para empezar a mejorar estos indicadores de una manera distinta como puede ser una influencia importante en la inclusión financiera de las mujeres. Así que a la par de que van trabajando en estas políticas que son súper necesarias, que además tendrían que tener una consecuencia. Por ejemplo, en Alemania, no puedes operar si no tienes 30% de mujeres en el board. Punto y se acabó. Entonces, así es como debería de verse de una manera mucho más tajante y creo que es la única forma de realmente poder avanzar más rápido porque los indicadores hoy muestran 200 años para una variedad de salario. Entonces, entre más rápido podamos avanzar, los algoritmos van a cortarse más y hay otras maneras. Y lo otro es que todos tenemos una responsabilidad importante con esto, ¿no? Tanto la iniciativa privada, los padres de familia, cómo estamos educando, el gobierno, etcétera, las mismas mujeres también. Sí, claro. Ahora, en esto, nada más para tratar de concluir algunas situaciones que nos pasan a nosotros, quiero pensar en nuestros pueblos. En los sectores más desfavorecidos de la población, los problemas de género son mucho más pronunciados y ahí hay, pues más que la ley o la observancia social, digamos, de lo que en lo general estuviera ligada justamente con esta relación entre gobierno y gobernados, hay una forma de usos y costumbres en nuestro país y en América Latina que nos pesan muchísimo. ¿De esto está, hubo conciencia de esto durante la reunión que tuvieron con Kamala Harris, Odile? Justamente, yo le comentaba a ella que recientemente hicimos un entrenamiento en la empresa que lidero con mujeres en zonas rurales y urbanas de Morelos. Y aún Morelos, siendo un estado tan pequeño, tiene unas disparidades muy importantes. Lo acabas de decir muy bien, ¿no? De nada nos sirve que pongamos incluso leyes de paridad salarial si todavía tenemos espacios en donde las mujeres no se les permite ir a la escuela y se sigue fomentando maternidades a partir de los 12, 13 años. Entonces, si hablábamos, si bien no de este tema en específico con la vicepresidenta, lo que sí hablábamos era la necesidad de hacer algo que se le conoce como leapfrogging, ¿no? Hacer un salto en donde a lo mejor estas mismas mujeres, pues ahorita si intentamos cambiarlas para que vayan a la primaria y vayan a la secundaria, pues parece una brecha demasiado grande de saltar. Si inmediatamente las movemos a directo, emprendimiento y temas digitales, por ejemplo, es mucho más, como decía Michelle, se trata de acelerar esto para que no tengamos que ir pasando por todo esto que muy lamentablemente ya no pasaron, pero que sí podamos darles herramientas hoy que les permitan un empoderamiento económico en primera instancia que después lleve a otros tipos de empoderamiento. Así es un tema de entrenamiento, de capacitación, de abrir espacios para ellas, pero sobre todo de hacerlas ver que no se trata de cambiar por completo su vida, sino es lo que están haciendo ahorita, impulsarlo de manera mucho más rápida. Yo personalmente platicaba con la vicepresidenta y lo ponía en la mesa sobre el trabajo que estamos haciendo con este grupo urbano al que le denominan Nenis, que son las mujeres que están haciendo comercio a través de redes sociales. Y cómo han usado la tecnología muy obligatoriamente por el tema de la pandemia y entonces intentar que este impulso que ya tuvieron de ser a lo mejor amas de casa que no tenían, no sé si oportunidades, deseo o por qué no trabajaban a mujeres que venden a través de redes sociales, pues ahora darles herramientas para que esto se vuelva un emprendimiento y entonces usen a lo mejor las fintech a su favor, puedan empezar a hacer ahorro, puedan empezar a invertir en un futuro próximo. Entonces es hacer estos saltos y garantizar estos saltos. Evidentemente en zonas rurales este salto es mucho más grande porque pues muchas de ellas no están ni siquiera educadas, no saben leer, no saben escribir. Entonces ese paso hacia la digitalización que se ve muy grande es algo que debemos impulsar. Y ahí sí la vicepresidenta decía la necesidad de llevar acceso a Internet a todos lados, como en su momento hace siglos fue llevar electricidad. Y ella hacía mucho el cine. Claro, pues yo pienso que sí se han visto cuestiones que son fundamentales para la construcción de una sociedad nueva en donde ya no haya este tipo de rezagos y yo les agradezco muchísimo el que hayan compartido con nosotros estas experiencias para llegar a una base que es el sustento de todas las sociedades y tiene que ver con la educación. Si no tenemos una buena base educativa, nada de ahí podrá florecer si no hay primero la esencia de una buena educación para todos los mexicanos y para todos los seres humanos en estos tiempos modernos en donde todo está evolucionando de una manera tan rápida. Michelle Ferrari, presidente del Women Economic Forum Iberoamérica y CEO de Great Culture to Innovate. Gracias por estar con nosotros, Michelle. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ti, Pedro. Y Odile Cortés, director operativo de Integrarse. Como siempre, muchísimas gracias por su presencia y si algo nos entusiasma, nos entusiasma, es la presencia de la mujer en la actividad en nuestro mundo y por supuesto en nuestro querido México. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. Gracias, gracias y buenos días.